La Catedral de Dios La Catedral de Dios Estaremos alegres, aleluya Cuando Jehová hiciera volver La Catedral de Dios Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas a ellos Jehová con esto Grandes cosas a ellos Jehová con esto Grandes cosas a ellos Jehová con nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Estaremos alegres